Lamentablemente los hackers son los que están dominando la región actualmente Bro, mira, estoy cubierto, bro, y como me da Pero como me da, si estoy cubierto Tinka y el i2 apostaron su cuenta de free contra un hacker y terminan perdiéndola Y carajo gente, no me dejan iniciar No, no, esto debe ser un error, esto debe ser un error Damos el uso de software, app, script y apk no oficiales de Garena Para poder enfrentarme contra este nuevo hacker que está reinando Tengo que enfrentarme contra su gallito Ahora si, esto se puso bueno gente, déjà vu vs el gallito de cuban Ustedes saben que a mi me lo pidieron, que me diera app con cuban Pero el señor cuban quiere que yo me enfrente a su supuesto gallito, otro hacker Y este gallito me hace como reconocido, como que si lo conociera No sé de dónde, pero vamos al flow Cabo, después de un meme, vamos a ver que está hasta mi nivel aquí ahora Tranquilo, bebé, tranquilo Tranquilo, bebé, no te me desesperes Así yo me acuerdo todavía Tranquilo, bebé, tranquilo Tranquilo, tengo un meme con un juego perfecto Vamos a ver que está ahora Calo, no se la pare de la cara Si calo, compadre, te la bebiste ya, me quillaste ¿Qué es lo que dice este tipo, ma' bro? ¿Qué es lo que tú dices, ma' bro? Oh, oh, ¿qué es lo que dice este tipo? Venga, cae, uno relajando y él cogiendo con este A tu casa entonces, pues yo lo que estoy echarchando contigo, manito Yo lo que estoy echarchando con él y se lo está cogiendo en serio Ya, me quille Diablo, señorita Si me quille de verdad, te va a ir feo, llévate de mí Vamos a jugar como los viejos tiempos, con doble copeta Doble copeta con un M10, chalo, que ustedes digan eso es Doble copeta o un M10, chalo, que ustedes digan eso es Yo le voy a dar mejor con doble copeta, chalo Vamos a darle con doble copeta, y neto La otra la juego con un M10 Quiero ver que no sale en este tipo Este es el gallito de Cuban Según tengo entendido Este es Cuban, que él no es hacker Si me meto, te lo voy a agregar Vamos a ver si le andamos O se le salió un trinete Vamos a jugar a Desesperado, chalo Tenemos que jugar a Pacífico Está ahí el tiro Vamos a la izquierda Vamos mirando a ver dónde viene Nos podemos regalar, no chas Porque el que hacemos ahora lo puede ver Están por ahí que la experiencia hace el maestro No lo veo No lo escucho Viene por aquí Ok, me está dando por atrás de la pared Porque yo vi Está ahí el tiro Saltó Me toca un pechado Lo agarramos ahí, suavecito Le hace por la bíblica No, no, no Un tirito Ok, le damos el tiro insano ahora por el respeto Le damos el tiro insano Está moviendo rapidísimo Mujan habilidades Mucho pecho Ahora el tiro Ahora sí Era suspender que me hacía falta Desde que suspendí Saqué el killie lo entré Y no me pegué el malo en 500 Vamos a ver si es verdad que tú eres duro Ahora vamos a jugar esta roma con un M10 Vengo por todos los hackers del Atan Desde el hack el 1 hasta el hack el 10 Ya lo saben Así que preparen su mente Porque lo que viene es fuerte Así que le solto a los tigres que juegan mucho pvp Que no les gusta transmitir pantalla Que le ganan a los tigres Prepárense Porque preparen su mente Porque allá va por ustedes Voy por uno Uno por uno voy Este es el gallito de cuba Tengo entendido El gallito de cuba Espera me está dando Yo no he llegado ¿Por qué el hace eso? El gallito de cuba yo no sé Es un tirito Ok te ha tocado Pero no podemos confiar ¿No ya? Porque el puede damos menos 500 Mira me roto el chaleco Salta Me dio como debe de ser gente Le hacemos la emotiza De que estamos levantando pesa con ellos Voy por todos los hacks Gente digan la verdad Para ustedes tener un mes Si en verdad llevo jugando pvp Estoy pegando O soy un manco todavía Digan la verdad Sean sinceros Le jugué con un M10 Le voy a jugar con dos M10 en esta hora Es para adaptarme Porque es que yo soy de doble M10 Yo no soy de una Pero no importa Algo se hace Algo se hace Da 3 a 0 Otro ganamos esto Por lo menos 7 astreras Va a ganar este pan El gallito de cuba Yo no le veo Digo que es hacker O sea Que es lo hacker que tiene El gallito de cuba Me voy a llevar Ahora mismo lo que le ve Un bow El diablo First blood Entonces se llama Quaker Ustedes se acuerdan de Quaker El que le ganó A los mejores jugadores de Latam Así se llama Déjame ver ¿Cuánto daño tiene el loco? Tiene 2000 de daño Yo tengo 2200 Ah pues por la cabeza Que el medio con el Franco A ver lo que el dice Bro Mira estoy cubierto Bro Y como me da Pero como me da Si estoy cubierto Y no escuchara Mira Dios mío Y el juego no actualizo Ahora mismo Tremendo pechazo Más brother Pero el juego acaba de actualizar Como que ya hay hacker O sea No entiendo No comprendo Uy Ya me ha sacado dos rondas Loco Déjame ver daño 2500 Ay Dios mío Cha Hay que jugar Como los tigres Yo pongo una licercita Porque si el gallito de cubo Me gana Perdí yo Ahí mismo Lo que no me da despezo Entonces Mira el medio Un francazo De base a base Es el chale Que le da ese Espérate 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 Me voy a matar el pecho ¿Qué es? ¡Vas! ¡Para nevas! Se lo merecía Tranquilo, caray, le voy a jugar con una M10 Le voy a hacer... Vamos a hacer así, gente Tómase así Oigan como lo vamos a hacer Una M10 Sin caco y sin chaleco Contra un hacker A ver qué pasa Ok Nada más vamos a ver qué pasa Esto nada más lo hacemos los crossplayers Sí, está bien, está todo muy duro ¡Wow! ¡Wow! Muy duro, muy duro Tiro Tirito, buscame al otro Un tigre, me está pasando esto Tranquilo, bebé, que te sigo cruzando Másame ese pebe First Blood Y eso es lo que pasa cuando Dejabu coge una M1014 Demonios Para tener un mes sin jugar PvP Estoy pegando o no estoy pegando Dígan la verdad Porque yo lo que paro es jugando pilas de VR Nada más le digo eso Espero que el nivel no se me olvida ¿Tú saben por qué? Porque el nivel está aquí Miren En la mano A mi mira Tengo una escuadra por ahí Pesad Que ustedes no la han visto Dejen que ustedes la ven en ese cuadrito Así que atídense Porque él volvió el rey En busca de su trono Ok, sí, muy duro ¡Wow! Muy duro First Blood Me dio dos francazos Pero yo quiero saber Que maldito de experto tan grande Que tiene que conseguir El juego acaba de actualizar Ahora mismo Dios mío De mi vida Está bobo la vaina gente Está bobo Bueno, yo gano con dos rondas Yo tengo que ganar la obligado Porque si no gano Te voy a regalarme cuenta Coño, tú estás loco No puedo perder esta sala Imposible No puedo perder esta sala Imposible Ok Dios mío Mira Me está cagando en el Me está cagando en los pies Mira, pero ¿Por qué pasa eso? Me está cagando en los pies Mira, yo no sé por qué Me estupendi Parece que no me puede perder Lo que niho Te voy a gerar Tira de unos pies Te voy a arreglar Lo que es Te voy a pegar Papá Primero Jujete Boh, Psyche Losbalance 1500 Es la pinta No tiene El dinero El dinero yo estoy fallando 2 o 3 tiros pero lo estoy pegando todo Eres un grandísimo estúpido tranquilo, tranquilo loco, pero yo no he llegado y ya me vacío oye, que tirando puño ah, pero esta loco, ay, pero ya se que el chiquero murie el se esta coroando conmigo, eh, bro First Flood en arma, en mano, pero mira, viene Shui vestido de banana mira a Tinca haciendo el soporte en la parte alta vemos al Tinca campeando tactical position para Tinca trata de castigarlo a la distancia a los disparos que llega, está haciendo bastante daño y mira eso, Tinca que termina siendo el bocón y el conejo malo de esa partida Bukele si, señores, ahí lo vemos con la vez se está a castigar vive la caltura con el señor banana ojito esta como le gusta a usted le está metiendo el rumbo la aceleración que viene metiendo entonces, Memo Nake está tratando de castigar por la parte trasera y le están haciendo entre Tinca a los dos le están cayendo a Shui que quiere terminar ¡Torre, Tinca! los que están quedando ahí quien termina por castigar es el dúo dijeron buen trabajo en equipo el señor Guineo que hacía que todos se resbalaban entonces, este no era el plátano no señor, aquí no había amarillo y censúrame eso porque este sí que le dio duro a Tinca buenísimo, vale, gana Chumine, Chumine, Chumine algo así no sé cómo es que se dice Chumine, Chumine es que se llama